Precisamente esta mañana el alcalde de La Victoria, George Forsyth, celebró su cumpleaños acompañado de sus vecinos en un local comunal en el Cerro El Pino. A George Forsyth le llegaron sus 37 abriles. Después del desalojo de los comerciantes de la avenida Aviación y afrontando una denuncia por violencia psicológica en su contra por parte de su aún esposa Vanessa Terques, el alcalde de La Victoria celebró así su cumpleaños. Gracias por la torta de fútbol, estoy muy emocionado en los vasos de la Alianza Lima. Es verdad que eso es lo que te motiva, te viene el corazón. Fue recibido por sus vecinos en el local comunal del sector 14 del Cerro El Pino, hasta donde llegó este jueves por la tarde, acompañado de sus hombres de seguridad. En el local que estaba decorado con la temática aliancista, lo esperaban su torta con forma de cancha de fútbol, vasos de Alianza y sus platos de comida favoritos, ají de gallina y ceviche. ¡Fútbol de su cliente, su cliente! ¡Fútbol de 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 su cliente! ¡ Y pareciera un poco pensativo. ¿Qué me falta? Bueno, en verdad hay que estar siempre agradecido a Dios. Creo que tengo todo lo que necesito. No me hace falta nada. Definitivamente un día quiero ser papá. Eso quizás, no lo sé, vamos a ver. Pero en verdad tengo todo, tengo toda esta permita. Ya, mi otro regalo, vamos a ver. Y así continuaron los obsequios con diseño aliancista. El alcalde mostró sonriente a las cámaras. Mira, qué espectacular. Estas en la victoria, seguro. La situación empezó ayer por la noche, tal como el mismo Burgomaestre publicó en sus redes sociales. Gracias por tanto cariño, los quiero. Los regidores, los presentes, los gerentes, los los presentes. Vamos ahora con una terrible noticia.